El aplauso para Cintia Peraza, psicóloga. Muchas gracias. Bien, un día muy especial en San Valentín. Hay gente que le da bolilla y hay gente que no. Por lo general, le da bolilla que está enamorada. Bueno, no sé si... A ver, a ver. Yo diría que ambos. Los que están enamorados y los que no también. Porque en realidad los que están enamorados es un día de festejo, el día esperado para poder hacer cualquier tipo de festejo, de salida, de regalo, para mostrar el amor. Y bueno, hay muchísima gente hoy festejando, pero también hay mucha gente sufriendo, sufriendo bastante por estar solo. Pero sobre todo, no tanto por estar solo, sino también por la preocupación de si algún día dejarán de estar solos. Entonces hoy aparecen como preguntas que en realidad todo el año se van haciendo, pero como que en estas fechas cercanas a estas fechas empiezan como una preocupación más grande y surgen con más fuerza preguntas como ¿Qué va mal conmigo? ¿Qué no puedo conseguir pareja? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué nadie me quiere? Y sobre todo si algún día alguien me querrá. Que son, en general, como que al consultorio llegan muchas veces personas. ¿Y qué es lo que le pasa realmente a esas personas? Y en realidad lo que vemos en sí, cuando empezamos como a profundizar en cada caso, es la falta de amor propio, la falta de conexión con el valor que cada uno tiene, que es lo que lo lleva como de alguna forma a mendigar amor y a ver si en algún momento alguien finalmente lo va a ver y va a ver el valor que obviamente, como él mismo o ella misma no lo ve, es difícil también que la vea. Existen muchas parejas, digo, esto es pregunta, ¿Existen muchas parejas, por ejemplo, que se formaron porque, bueno, llevó el tiempo de, bueno, por más que no esté enamorado o enamorada, bueno, encontré una compañía ya a esta altura de mi vida? Sí, es como que los 30 años, 40, ya empieza como una preocupación, sobre todo a los 30, de que si no estoy en pareja ya se me pasa el tren de alguna manera y hay veces que, bueno, capaz que no es la persona la que tiene como compañera en el momento, la que querría para el resto de su vida, pero por un tema como de presión, de si no es ahora, capaz que no es en un momento, terminan quedándose con parejas que en realidad no querrían. Pero eso es por esto cultural de ahí, de la presión cultural que hay de formar familia y se me va el tren en la edad y quiero tener hijos y quiero tener la casa y el no sé qué, que nos metieron en la cabeza que tiene que ser a cierta edad, o es realmente porque la gente necesita sentir amor, entregar amor. Es un poco de cada cosa, pero el tema de la presión social, sin duda. O sea, y es tanto porque a veces se cree que es más para las mujeres, pero para los hombres también. El tema de, bueno, se espera que socialmente, en reuniones, en ámbitos diversos, que uno aparezca con una pareja. De hecho está todo como el sistema formado para que uno vaya de a dos. O sea, hay un sorteo para un crucero y es para dos personas, y es una cena también. Entonces es como todo está formado para llegar a un restaurante directamente y estar de a dos. Y es raro también, a veces va uno solo y llega al restaurante y es como que mismo la gente mira porque está solo. Entonces es como una cuestión como de qué pasa ahí que está solo. Entonces, claro. Cintia, vos recién decías un poco en general que está la gente que lo festeja y lo disfruta y la gente que lo sufre porque no tiene una pareja para compartirlo ese día. Y que a esa gente en general le cuesta conseguir pareja por falta de amor propio. Es como bastante general. Para comunicarlo no queda mejor abrir un poco el espectro y entender que hay mucha gente que tiene amor propio y gracias a ese amor propio es que no está en pareja y no se cae ante ciertas propuestas que no son suficientemente para uno, ¿no? Porque quedó como encerrado en esas dos y me parece que hay mucha gente del otro lado que puede estar mirando para comunicarlo un poco más claro que no son solamente esos dos grupos. Bien, bien. Sí, yo me refería a esto del no tener pareja. En realidad una pareja sana. Claro, claro. De una pareja realmente como lo que se espera, de que sea un compañero o compañera, ¿no? Que haya respeto. Exacto. Y que haya una conexión. Que en realidad personas con falta de amor propio lo que pasa es que terminan aceptando relaciones... Relaciones tóxicas. Tóxicas, claro. Que terminan como fracasando al tiempo. Entonces a la larga es como un salto de una pareja, otra pareja, otra pareja porque en realidad no me he valorado, no he visto como el valor que yo tengo y lo que merezco. Entonces termino en unas relaciones que con suerte terminan al tiempo porque lo peor que puede pasar es seguir en una relación que es tóxica, que termina siempre mal y en realidad uno termina perdiendo tiempo y energía. Exacto. Ahora, a ver, digo, esto me van a criticar mucho lo que voy a decir, pero tampoco uno tiene que pretender, digo, lo digo porque he visto muchas parejas, buscar el ideal toda la vida a veces no existe. No. No es Hollywood la vida. La vida no es un cuento de hadas. O sea, tiene sus matices. Entonces buscar la perfección, el ensamble exacto en una pareja a veces no es posible. Pero hay otras cosas. Sí, diría que nunca es posible encontrar algo. No, yo lo que quiero decir es, por base de lo que dijo Janina, es también está la persona que no es que no tenga amor propio, pero está buscando algo ideal que no existe. Claro, no. Tenemos que partir de esa base también de que lo ideal no existe porque aparte somos humanos, todos tenemos imperfecciones, todos tenemos heridas y lo que se apuesta a construir es una pareja en la que haya diálogo, que haya empatía y también en esto del amor propio, que decía, uno llega a tener amor propio si se conoce lo suficiente y empieza a entenderse de dónde viene, de dónde surgieron dificultades que obviamente a veces nos castigamos porque no logramos esto, porque no somos esto, porque siempre estamos viendo lo que nos falta. Y en realidad el amor propio llega cuando uno se conoce, se entiende, se tiene autocompasión. Se perdona, ¿no? Se perdona. Y bueno, desde ahí con el conocimiento de las heridas que tenemos podemos vincularnos con otros porque les vamos a mostrar, bueno, acá esto me pasa. Pero tú estás hablando de, por ejemplo, de una persona grande o 30 años, donde puede recurrir a vos para poder sanar algunas cosas y encarar de otra manera. Ahora, ¿cómo podemos hacer o cómo sería con nuestros hijos, por ejemplo, o con la familia para que no suceda? O sea, para que después a los 30 no tenga que sanar, no tenga que recurrir a nadie. Te estoy sacando el laburo, pero perdóname. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿El amor propio se va construyendo a medida, por nuestros padres, por nuestro entorno familiar? Muy buena la pregunta. La verdad que es buena la pregunta porque me permite introducir esto del tema de, bueno, que para todo esto hay que remontarse a nuestra infancia. En esto que decía del autoconocimiento, empieza el amor propio, la autoestima, se empieza a construir desde que somos niños y influye para, en este proceso de construir nuestra autoestima y amarnos, influye la forma en que nos amaron y la forma en que nos trataron. Entonces, de niños, a ver, llegamos a una sociedad y a una familia específicamente que ya está en funcionamiento, que tiene ciertos valores, ciertos códigos y ciertas expectativas sobre nosotros. Entonces, nosotros como niños no podemos llegar a revolucionar el sistema y a cambiar las reglas. Lo que tenemos que hacer es insertarnos allí y asegurarnos tener un lugar. Entonces, cuando se espera que seamos, en esa familia, por ejemplo, que seamos silenciosos, vamos a tratar de ser silenciosos. Si se espera que tengamos buenas calificaciones, bueno, estudiar para tener buenas calificaciones. Y en función de eso es que creemos que estamos como a la medida de las expectativas que tenían para nosotros y si no las cumplimos, empezamos a sentir que el problema es nuestro. Y lo que pasa muchas veces con nuestros padres es que obviamente también traen heridas de antes, de sus padres y sus padres a la vez de sus padres y esto se va transmitiendo de generación en generación. Y terminamos heridos porque si nuestros padres tampoco saben cómo lidiar con sus emociones, cómo comunicarse, cómo dirigirse a nosotros, terminamos siempre creyendo que el problema somos nosotros. Entonces, hay veces que, por ejemplo, el no tener una mirada, unas felicitaciones o recibir disculpas, cosas simples, digo, también nos va lastimando de niños porque entendemos que, bueno, que no éramos suficientes, no éramos dignos del amor. Y bueno, desde ese lugar ya empezamos, salimos al mundo, ¿no? Entonces creemos que si, bueno, sin nuestra casa no tuvimos esa aceptación, lo vamos como arrastrando de alguna manera y con ese sentimiento vamos para afuera y también no nos sentimos seguramente aceptados en la escuela y, bueno, y después en nuestros grupos de pares y así con la pareja. Entonces, en realidad lo que ocurre cuando uno no puede establecer una pareja sana como adulto tiene que ver, en realidad, con los tratos que va aceptando porque fue aceptando esos tratos a lo largo de la vida que muchas veces empezó en la casa, un maltrato en la casa que después se normaliza y se sigue a lo largo de la vida aceptando tratos que no corresponden. Y busca una pareja... Y busca una pareja que... Que sea igual. Que termina siendo igual porque es lo que conoce. Claro, lo normal. Lo normal. Lo natural. Entonces, de repente, bueno, que te ignoren, que te minimicen, que te culpen, que te castiguen con el silencio. Si lo normalizaste de niño, lo normalizás como pareja porque creés que eso es amor. Que de repente creés que eso, que te está ignorando el otro es para que aprendas y que es por tu bien. ¿Alguna vez fue un paciente tuyo y te preguntó, cómo me... Te puedo preguntar, ¿cómo me doy cuenta si estoy enamorado? Sí. ¿Y cómo se da cuenta? ¿Cómo? Y en realidad eso es algo que se siente. Que se siente. No más... Lo que pasa es que a veces, muchas veces pasa que es como, bueno, el intento de estar enamorado, ver como esto que decíamos, ¿no? De la presión. Bueno, a ver, espero estar enamorado ahora y en realidad buscar como afuera que alguien te valide, sí, sí, estás enamorado. Y en realidad eso es... Es una conjunción de cosas. El estar enamorado, digo, yo estoy... Ya veo. Estoy muy enamorado de mi mujer. Pero es un todo, digo. Por eso a veces se pone tanto en tela de juicio el amor a primera vista. Claro, lo que pasa es que el amor a primera vista es como esto de esperar afuera que algo venga y me ilumine. Y justamente yo proyecto todo lo que quiero. Espero que esa persona que me maravilló, generalmente físicamente, tenga todos esos atributos que yo espero de una pareja. Pero en realidad, o sea, no es posible conocer a nadie a primera vista y el amor es algo que se va construyendo. Claro. Igual, reitero, digo, siempre tenemos que poner en la balanza las cosas, digo, porque no podemos pretender que sea, como dije hoy, algo totalmente ideal, digo, porque la historia de los príncipes y las princesas está en Disney, y no está en la vida real. Sí, que tanto mal nos ha hecho, ¿no?, al Disney y todos estos cuentos, de alguna forma. Estos cuentos. Claro. Esperando eso, que en realidad no va a pasar de que haya algo perfecto porque no somos perfectos. Esto es como muy importante, por eso lo que decía, de conocerse, para poder desde ahí, desde ese autoconocimiento, presentarme al otro y explicarle, bueno, esta soy yo, con mis heridas, con este recorrido, esto me duele, evitemos esto mientras yo trabajo en esto, y la otra persona lo mismo. En realidad es una cuestión de ir como construyendo juntos y cuidándose juntos, porque heridas, como decía, ¿no?, al pasar por la infancia heridas tenemos todos. Y entre colegas, ¿qué hablan respecto, ya que nombrábamos a las películas y a las princesas, a las nuevas propuestas? Porque hay algunas en las que ya te plantean algo diferente. Recuerdo que me impactó, por ejemplo, en Frozen, cuando se le destaca que se quería casar con alguien que había conocido ese día y que no debía ser, que tenía que conocerlo más, que no sabía ni siquiera cómo comía, qué le gustaba. Entonces, desde la parte de la psicología, ¿cómo se ven estas nuevas propuestas? ¿Son constructivas, sirven o todavía hay que tener bastante cuidado? Sí, hay que abrirse, ¿no?, porque esto es lo del amor romántico, el amor al que estamos acostumbrados y es lo que se espera que nos pase, en realidad nos trae mucho sufrimiento también. Y en esto que decía él, ¿no?, de esperar como lo ideal, se genera como una cuestión única y en realidad hay montones de maneras de amar porque somos todos distintos y porque venimos de historias diferentes. Entonces, como poder apostar siempre como a esto de, bueno, a conocerse, ¿no?, a dar el espacio para conocer al otro, para ver qué espera el otro. Y ser fuerte. Ese consejo le podemos dar a las personas que todavía no están enamoradas. Sí. Abrirse. ¿Cómo? Abrirse. Sí, 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 y para las que están enamoradas también, porque pasa también que a veces en esto hay que ver, uno festeja cuando se enamora y en realidad antes de festejar de quién se enamora tendríamos que ver de quién se enamoró, porque no alcanza con estar enamorado y amar a la otra persona, porque eso te puede traer también, si es la persona que no adecuada, muchísimos sufrimientos. Y una pregunta, esto como de la media naranja, que a mí un poco me rompe los ojos, si bien estamos todos acostumbrados a vivir como en la sociedad de a dos y todo lo que decíamos hoy, está perfectamente bien y soy convencida de estar solo siempre y no necesitar estar con otra persona, pero amar a más personas en vez de una, ¿también es posible? ¿En vez de a una sola? Es posible, pero hay que ver también, es como, acá estamos dando como respuestas generales, pero en realidad también hay veces que detrás como de esto de amar a diferentes personas, se puede como encubrir el miedo también a estar como en intimidad con alguien, entonces como que se abre el abanico y no me comprometo tanto y tengo como distintas personas, podría ser, o podría ser simplemente que bueno, que realmente sí haya un amor genuino y que se ame a diferentes personas, pero claro, cada caso es único, en realidad es como, bueno, eso, ver cada caso, cada historia y en esto repito lo del autoconocimiento, ¿no? De que cada uno tiene que dedicar tiempo como para poder conocerse y ver qué es lo que está pasando detrás de cada elección. Exacto, y para ahí va yo, Cintia, para contraponer un poco el concepto de no buscar siempre lo ideal, el hecho de entender que tampoco está bueno conformarse con lo primero que uno se cruza, entonces conocerse también implica saber qué te gusta y qué no te gusta, y es ahí donde poner límites es también estar sano, creo que es la manera también de llegar a una pareja sana. Entonces, capaz que no buscar la palabra, y la palabra me parece que es más perfecto, sí que lo perfecto no existe porque nadie lo es, ninguno lo somos, pero... ¿Cómo no? Yo sí. ¿Vos sí? Por eso te vas a casar con tu gran amor. Vamos, pará, quiero ir cerrando porque cada país tiene como un perfil, ¿no? Y muchas veces depende, tiene que ver mucho el clima, ¿no? No, Ernesto, los uruguayos, ¿cómo somos? Somos enamoradizos, ¿cómo estamos catalogados? ¿Nos enamoramos fácil? En primavera nos enamoramos más, ¿es verdad ese mito? En primavera, el amor en primavera y en verano es mayor que en invierno. Sí, capaz porque salís más, no sé. Es que el clima ayuda, el tiempo ayuda, porque uno con ver el sol, las flores, los pájaros, es como que lo predispone a uno estar como más abierto, que en invierno de repente pasa que, bueno, estamos como más tristes de repente, porque esto siempre influye el tiempo, ¿no? Los brasileros de repente con otro clima se caracterizan por tener como otra... Alegría. ...otra alegría, eso es indiscutible. Pero en realidad nos enamoramos en todo momento del año y de diferentes maneras, de diferentes personas. Somos enamorados. Somos enamorados. Somos enamorados, sí. Y las uruguayas. Sí, sí. Gracias. Muy lindo. Gracias a ustedes. Mucho. El aplauso para Cintia Peraza. Bravo. Esperamos vernos pronto también, porque está muy bueno siempre charlar con un profesional de estos temas.